Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar una cecina, será una cecina de cerdo, que la vamos a preparar o a elaborar con solomillo de cerdo. Esta receta queda muy buena, luego os quedará como un embutido, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que queda un poco picante, porque lleva elementos picantes, lleva pimentón picante, lleva también pimienta negra y luego, como es una receta que se hace con una curación, pues queda un poquito ensalada, pero bueno, ya sabemos que los embutidos todos suelen ser un poco pasados de sal, pero queda buenísima, si la hacéis en casa seguro que os va a gustar. Para hacer esta receta necesitaremos un solomillo de cerdo fresco, para hacer la marinada, que es la parte muy importante, usaremos sal gruesa y azúcar. Luego, para la maceración necesitaremos orégano, pimienta negra, ajo molido, pimentón rojo y también albahaca. Con todo esto ya podemos empezar. En primer lugar vamos a mezclar el azúcar con la sal. Así, ahora lo removeremos bien, para que se integre y nos quede bien mezclado, para poder hacer la marinada. La marinada solo es ahora cubrir el solomillo, bien cubierto con toda esta mezcla. Lo taparemos con papel fin. Y lo vamos a guardar en el frigorífico, tal como os he dicho, durante 24 horas. Ya han pasado 24 horas, y ahora ya lo vamos a aclarar debajo del grifo. Sacaremos todo el exceso de la sal y el azúcar. Ahora ya empiezas a curarse. Esto lo tenemos que aclarar bien. Sacarle toda la sal y el azúcar, que ahora ya nos sobran. Ahora es importante que lo sequemos bien, con el papel de este de cocina. Así lo apretamos, lo apretamos para que vaya soltando toda el agua que le sobra. Yo creo que ya lo tenemos bien seco, pero vamos a apretar un poco más. Ayer, cuando os dije los ingredientes que íbamos a necesitar, me olvidé de poner la cebolla también picada, cebolla molida también seca. Pero en la lista de ingredientes ya estará puesto. Y ahora vamos a mezclar todas las especies. Pondremos la cebolla, el ajo picado, el pimentón, aquí también tenemos el orégano, tenemos la pimienta negra y la albahaca. Lo vamos a mezclar bien. Lo pasaremos en un recipiente, en una bandeja, porque ahora lo que tenemos que hacer es rebozar el solomino con todas estas especies. Lo vamos a rebozar bien, que quede todo bien cubierto. Y ahora ya lo tenemos todo bien cubierto con la mezcla de las especies. Lo vamos a pasar, yo lo voy a poner en esta funda, o si tenéis una gasa, también os va a ir bien. Y ahora, porque esto lo tendremos que dejar ahora en la nevera durante unos 15 o 16 días, para que se vaya acabando de curar. Lo tenemos así, y ahora lo acabaremos de atar con un cordel, para que nos quede siempre, ahora que nos quede ya bien apretado. Ya veréis, dentro de unos días esto va a estar buenísimo. Y ahora ya, al frigorífico. Hemos tenido nuestra cecina en el frigorífico durante 23 días. Y ahora ya está sequita. Vamos a destaparla, a ver lo que nos encontramos dentro. Quitaremos el cordel. Y también la funda que le hemos puesto. Ahí va. Cortaremos la cecina. Y esto ya, al gusto. Está bien sequita, bien sequita. La cortaremos así, al bies. Y ya, a nuestro gusto, si le gusta, delgadita. Y ya la tenemos a punto de comer. Esta cecina la podemos acompañar para un buen aperitivo. También con unas lonchas de pan tostadito. O unas lonchas de pan con tomate. Esto es una tentación, amigos. Vamos a probarla. Está riquísima. Espero y deseo que si la hacéis en casa, os quede tan buena como esta cecina. Buen provecho.